Salí de noche a caminar, sobre la parte más brillante. Me gusta ver hacia la tierra y contemplar aquellas luces que no estaban antes. Un día un humano vino a visitar, se bajó de aquella nave, plantó bandera en el lugar. Y usó de pronto esa palabra tan pedante. Propiedad, propiedad, propiedad. ¿Cómo será vivir allá? Cuando vinieron a Qatar, hablaron mucho de progreso. Hicieron duros, los llamaron libertad y me mataron defendiendo sus derechos. Yo no pretendo simular, no vi nacer el universo. Soy una gota como todo lo demás, en el océano caótico del tiempo. Y en el espacio sideral, no hay más frontera que la mente. La vida es ese gran fenómeno fugaz, la paradoja que no sea suficiente. Libertad, libertad, libertad. ¿Cómo será vivir allá? ¿Cómo será vivir allá? ¿Cómo será vivir allá? ¿Cómo será vivir allá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!